No, 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 anda, ande, dile, dile que nos va a tomar el parámetro. ¿Vosotros somos, nosotros somos, nosotros somos, tenemos, alrededor de todos los 120 urbanos. Hemos conversado, hemos hablado entre nosotros mismos, situaciones que tenemos y no nos escuchan los comandantes. Ya ese comandante, ese, 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 eh, Bernardo, un bandido, él no va a estar, es un bandido, y nos va a echar forma. Si tratamos con él, somos muchos ejemplos. Él me conoce, él me conoce a mí. ¿El fue que empezó a revisar los muchachos míos allá arriba, te parece? No, 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 no. ¿Por qué, 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 por favor? Bien, entonces, mi mamá murió, no sé, con cáncer. Y aquí no vamos a conseguir una medicina. Aquí hay muchos compañeros que tienen situaciones feores, y uno habla por tu manera para que nos ayuden, y lo que se entiende a la espalda. Y, 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 simplemente lo que se les se llena, se llena, se llena, se llena, y ya es listo. Son ellos nada más, y nosotros, la tropa. Entonces le vamos a mandar un mensaje a todas las personas de que nosotros también estamos padeciendo lo mismo que está padeciendo todo el pueblo de Venezuela. ¿Entienden? Eso es mío, eso es mío. Eso es mío, eso es mío. No, 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 no.